El próximo 15 de noviembre inician los exámenes de ingreso a la universidad con la asignatura de matemática, el 18 español y el 22 de este propio mes Historia de Cuba. Los estudiantes y profesores de la provincia se alistan para esta evaluación que decide junto al escalafón individual la carrera universitaria a obtener. Se ha trabajado intensamente con los estudiantes en estas tres etapas, siempre teniendo en cuenta el diagnóstico de cada uno de nuestros educandos, trabajando por elementos de conocimiento, es decir, de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos en aras de prepararlos para enfrentar este examen que sabemos cuáles son sus características. En todo el territorio están previstas las sedes para la aplicación de estas pruebas y en cada preuniversitario se intensifica la preparación final de los educandos. En estos últimos días ya el trabajo está dedicado precisamente a ultimar los detalles en esas carencias que tienen nuestros educandos. Se está trabajando, hay municipios que están trabajando incluso sábado y domingo para a partir del propio interés y del esfuerzo que realizan estudiantes y familias lograr que el día 15 iniciemos esta etapa de exámenes con todas las condiciones creadas. En próximos espacios informativos continuaremos con este tema para exponer las acciones que desde la Universidad de las Tunas se realizan para lograr con éxito el proceso de ingreso a la educación superior. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.